¿Qué pasa con la Comisión de Presupuestos? Ahí en la Comisión de Presupuestos, que es la que acaba de terminar, ya salió el despacho la semana pasada, el cual nosotros de nuestro bloque no acompañamos. Yo no estuve presente en la Comisión la semana pasada. Algo que me extrañó fue que sale un despacho en acuerdo con uno de los bloques del Consejo de Ciudad Futura. Nosotros como espacio político veníamos en conversaciones, incluso desde diciembre con el Frente Progresista en cuanto la Intendenta envió el mensaje de toma de deuda. Y la verdad que nos sorprendió este despacho que termina saliendo con uno de los bloques cuando nosotros veníamos en conversaciones, por supuesto, marcándole un montón de puntos en los cuales nosotros no coincidíamos, pero nunca habíamos cerrado la puerta a no hablar ni a no tratar de encontrar una salida a esto que plantea la Intendenta Mónica Fein de la posibilidad de tomar deuda para mejorar las obras en la ciudad de Rosario. Nosotros somos un bloque que siempre estamos cuestionando la falta de obra pública, pero nos parece que la obra debe hacerse en determinado contexto y con determinadas condiciones que le aseguren a todos los rosarinos que esa obra se culmine y además poder saber de qué manera vamos a pagar todas esas obras. Porque la toma de deuda tiene determinadas condiciones que hoy no estamos conociendo. Ellos ahí comparan dos situaciones totalmente distintas, jurídicamente son distintas. O sea, la toma de deuda que puede hacer la Municipalidad de Rosario no tiene ningún tipo de comparativo con la toma de deuda que puede hacer un gobierno nacional. Primero, porque el gobierno nacional es el que marca la política económica de un país. Segundo, es quien tiene la capacidad, incluso económica, de emitir dinero para poder afrontar la deuda que están asumiendo. Segundo, ¿en qué condiciones? En el condicionamiento de obras específicas. Cuando el presidente marca la posición de salir al mundo a pedir plata para poder invertir en nuestro país, está invirtiendo en obras de infraestructura que le cambian la vida radicalmente a la gente, que tienen que ver con obras que no se hicieron en este país en los últimos 30 años. Si hay algo que caracterizó a la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, fue las obras que se hicieron en la ciudad, que mejoraron sustancialmente la vida de los porteños. Ejemplo, la obra del Maldonado, una obra que iba por abajo, que nadie veía, de lo cual los ciudadanos de los barrios de Belgrano, Núñez, se inundaron durante 30 años. Y es una obra que se empezó y se terminó. Y en los plazos, ¿en dónde se habían estipulado? Cuando el presidente, en una de las inundaciones grandes que tuvo la ciudad de Buenos Aires, los vecinos le preguntaron si se iban a seguir inundando, él les dijo, sí, por lo menos cuatro años más hasta que la obra termine. Entonces, acá hay una decisión política de entender que la obra pública y el dinero que se invierte, por eso hay que invertirlo, hay que pensar en dónde se invierte, para que ese dinero de verdad sea un recurso que todos podamos utilizar generación tras generación, sea algo que le cambie la vida a los ciudadanos. Y no vemos nosotros, en esta gestión municipal, incluso también en la gestión del Frente Progresista, porque también maneja la provincia de Santa Fe, que tenga esa mirada sobre la obra pública. En la ciudad de Rosario hay un montón de obras que se anunciaron y que nunca se terminan o que no se terminan dentro de los plazos estipulados. Y para nosotros eso nos hace un poco de ruido. Pero no estamos ideológicamente parados como otros bloques del Consejo Municipal en no a la toma de deuda porque nos parece una posición ideológica de salir a tomar deuda en dólares. Estamos parados en, miremos cómo y para qué tomamos el dinero. Entonces, ahí estamos en conversaciones, nosotros todavía no cerramos el diálogo con el Frente Progresista, porque nos parece que nosotros tenemos una responsabilidad institucional, incluso el Consejo Municipal cogobernamos la ciudad, aunque el Frente Progresista así no lo advierte, salvo en cuestiones de extrema necesidad como esta. Seguramente yo soy la que creo que si el Frente Progresista hoy tuviera mayoría absoluta como ha sido en otros consejos, esto no se hubiese dado ni siquiera de discusión y no hubiesen dado la posibilidad de apertura al diálogo con ningún tipo de punto del mensaje del Ejecutivo. Hoy están obligados a la composición que tiene el Consejo Municipal, que en algún punto yo lo celebro y lo saludo porque hace que los dirigentes políticos necesitemos utilizar las herramientas del diálogo y de la búsqueda de consensos. Y hoy el Frente Progresista no lo supo conseguir. Termina cerrando con un bloque, un despacho, el cual nosotros no teníamos conocimiento y nos enteramos después que sale el despacho de la Comisión de Presupuestos. Ahora esto está en la Comisión de Gobierno, nosotros seguimos en conversaciones y nos parece que hay varios puntos que no tenemos información para poder estar decidiendo si vamos a acompañar o no la toma de deuda. Obviamente que mi deseo es que la ciudad de Rosario crezca, tenga las mejores obras que todos los vecinos podamos aspirar, porque para mí es la ciudad que yo elijo para vivir y creo que es la mejor ciudad del país para vivir por la calidad de vida que tenemos. Hoy los vecinos de Rosario no están sintiendo eso, que sí sentíamos de la pertenencia a la ciudad y de valorar lo que nosotros teníamos como rosarinos. Y esto también tiene que ver con esta falta de acompañamiento que ha tenido esta gestión municipal en muchos de los barrios de Rosario y hoy incluso te diría en el centro de la ciudad. Entonces, poder otorgarle, en este caso está planteado en el proyecto, que a nosotros nos parece y celebramos la revitalización de la zona sur, la incorporación y reurbanización de Mangrullo como un barrio urbanizado y darle la posibilidad a más de 500 familias de incorporarse al sistema urbano de la ciudad, que los centros comerciales empiecen a tener mayor vigorosidad y cada barrio también empiece a tener su propio centro comercial para que la gente explote y camine y se adueñe de ese barrio. Pero para que eso suceda se tienen que dar determinadas condiciones de confiabilidad. Si hay algo que está faltando en la relación del Frente Progresista con todos los bloques políticos de la ciudad, no estoy diciendo solamente con el bloque de Cambiemos, es la falta de confianza que se está teniendo en esta gestión a dónde van a estar derivados esos recursos. Para que esto pueda darse necesitamos todas las herramientas de control y de la posibilidad de cerrar lo máximo posible el destino de ese dinero. Que ese dinero sea destinado específicamente a las obras, las cuales van a ser acordadas en caso de que este despacho pueda tener la posibilidad de bajar al recinto y ser votado por el pleno del Consejo Municipal. Hoy esas condiciones no están dadas. Al menos nuestro bloque cree que hay un montón de puntos que no están siendo claros y hay falta de información. Otro punto que a nosotros nos parece sustancial, porque no solamente acá es toma de deuda al mercado internacional, sino también se reestructuró el proyecto inicial, que nosotros cuestionábamos, que ellos en diciembre, la Intendenta nos pide también toma de deuda de crédito internacional para refinanciar su déficit, un déficit que creó el propio Frente Progresista. Esto también hay que ponerlo en agenda, porque a nosotros nos hacen la comparativa con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional y el Gobierno de Mauricio Macri es un gobierno que asume hace un año y medio, en donde sale a reestructurar una deuda generada por otros gobiernos. Acá el Frente Progresista hace 28 años que gobierna. Cuando Mónica Fein termine su gestión va a ser 30 años que gobierna el mismo signo político. Entonces nos están pidiendo a la oposición responsabilidad sobre algo que el mismo socialismo no ha tenido responsabilidad, que fue de crear deuda. Y evidentemente no ha sido crear deuda para darle mayor calidad de vida a los vecinos. Ha sido crear deuda porque aumentaron su pasivo y porque evidentemente no han sido eficientes en el manejo de recursos que son nuestros. O sea, la administración lo que hace es manejar los recursos de todos los ciudadanos de esta ciudad. Entonces ahí nosotros estamos teniendo, sí, una posición de responsabilidad. Al contrario de lo que nos dicen los concejales del socialismo que somos irresponsables. Somos responsables porque estamos trabajando fuertemente en cuidar los recursos y la plata de cada uno de los ciudadanos de Rosario.